8 con 23 minutos de la mañana, seguimos con más en el día de la revista. Tenemos cosas de que sentirnos orgullosos y por eso tenemos al entrenador Johnny Peña. Viene a comentarnos que tenemos aquí a nuestras campeonas. Les damos un fuerte aplauso de voleibol invictas nacionales. Bienvenido entrenador Johnny Peña, un gusto tenerlo aquí. Muy buenos días, agradecerles por la cobertura. La verdad estamos muy contentos por todo lo que se viene realizando a nivel nacional con el voleibol y también por todo el apoyo que se les ha dado a estas niñas. ¿Hace cuánto tiempo que entrenan ellas como equipo? Como selección venimos entrenando hace dos meses, entrenamientos bien intensos porque sabemos que el voleibol a nivel nacional es bastante competitivo. ¿Después de cuántos años me decías recién que ganaban? Santa Cruz está ganando a nivel nacional en voleibol damas después de casi 14 años. Entonces esto es un logro para el equipo, para el departamento y estamos muy contentos por eso. Muy bien, vamos a hablar aquí con algunas de las chicas. Nos encontramos con Luciana. Luciana, bienvenido y felicidades. Contanos acerca de un poquito de los entrenamientos, ¿hace cuánto entrenan? Bueno, los entrenamientos han sido bastante duros. Venimos entrenando hace dos meses, doble turno y eran bastante duros, ¿no? Contanos el momento en el que les dice que gana Santa Cruz. ¿Lloraron, gritaron, festejaron? No, todas muy felices porque es una sensación muy bonita de saber de que eres campeón. No, muy contentas todas y orgullosas por poder ganar este campeón. Representan a Santa Cruz y usted, ¿hace cuánto tiempo entrena? Yo entreno hace tres años, practico el voleibol y cuando salimos campeonas era una emoción tan grande que viajamos alguna vez, pero perdimos con Chabamba y esta vez que le ganemos, una emoción tan grande. Me imagino. Por acá, ¿cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra, ¿quién es la que llega tarde siempre a los entrenamientos? Mayormente es Luciana. Ah, Luciana es la que llega tarde a los entrenamientos. Luciana, usted me dijo, yo hablo, yo la veía responsable. ¿Por qué llega tarde a los entrenamientos? Tiene cosas que hacer. Sí, yo la entiendo, yo la entiendo. Por acá, ¿quién es la que dormía más en el viaje? A ver, que levanta la mano. Luciana también. La que más come. ¿Se cuida con la alimentación o no? Sí. ¿Se tiene que cuidar con la alimentación? ¿Es necesario que se cuiden o solamente que entrenen duro? En esta edad todavía no mucho, ¿no? Porque estamos en formación, el cuerpo está desarrollando, pero posteriormente sí es necesario. Genial. Felicidades, chicas. A seguir adelante. Ustedes ya saben, sigan entrenando y felicidades. Felicidades. Y esto que inspira a todos los deportistas de que sí se puede. No importa cuántas veces se pierda, pero con el esfuerzo esta vez vale la pena. ¡Viva Santa Cruz! Chicas, un aplauso para ustedes.